Hasta cuándo vamos a juzgar a nuestros hermanos Hasta cuándo, hasta cuándo vamos a matarnos hermanos Hasta cuándo si hay que comprender, entender, hay que resolver, no esperar, hay que intentar, hay que cambiar Hay que equilibrar, igualar, hay que tolerar, respetar, hay que despertar, hay que cambiar Hasta cuándo vamos a juzgar a nuestros hermanos Hasta cuándo, hasta cuándo vamos a matarnos hermanos Hasta cuándo si hay que comprender, entender, hay que resolver, no esperar, hay que intentar, hay que cambiar Hay que equilibrar, igualar, hay que tolerar, hay que despertar, hay que cambiar Nos van a cerrar tantas puertas, seguiré golpeando con más fuerza Construiré sobre el desierto Florecerá y yo lo siento Hasta cuándo vamos a juzgar a nuestros hermanos Hasta cuándo, hasta cuándo vamos a matarnos hermanos Hasta cuándo Nos van a cerrar tantas puertas Seguiré golpeando con más fuerza Y construiré sobre el desierto Florecerá y yo lo siento Hasta cuándo, hasta cuándo vamos a juzgar a nuestros hermanos Hasta cuándo, hasta cuándo vamos a matarnos hermanos Hasta cuándo Hasta cuándo Hasta cuándo yo Hasta cuándo Hasta cuándo Sincronizaciónique Gracias. Gracias.